Carlotita, lo acompaña por favor. Hace un gusto conocerte, Ian Pietro, y mucha suerte en el colegio. Gracias por estar aquí, que bello. Chicos, en línea rápidamente todos. Eso. Ven mi amor, ven. Eso, vengan, vengan, dos, dos, dos. Pecita, para allá, corre para allá. Eso, tres, dos, uno, música. Abertura. Tiempo, Leandra. Abertura. Leandra, ¿quién regresa al cole con su tremenda mochila llena de útiles? Ahí está, muy bien. Me ponen a mí con esta presión, es que todos bailan muy bien, de verdad. Exacto, exacto. Leandra, ¿con el dolor, cómo dices? Todos bailan muy bien. Leandra, ¿cómo dices? Con el dolor de mi alma. Con el dolor de su alma. Así es. Pobre alma, se me ha ido a la comida. ¿Quién se va? Se va. Ay, no. Regresa al cole, pero con tu mochilón. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? Un poquito me dijeron. Un poco triste. Sí, pero no, no. Ok. ¿Qué pasó? ¿No te vas contenta, mira, con tu mochila? No, no se va contenta con tu mochila. No se sabría exactamente. No, lo que pasa es que yo... Ven, mi amor, ven acá, Eli. ¿Qué pasa? Está sorprendida. Ven, mi amor, ven, ven. ¿Por qué crees que está sorprendida? ¿Por qué? Porque le dieron la mochila y esperaron que le dieron la mochila y por eso le dieron. Claro. Qué pesa. ¿Tú creías que ella quería la mochila o no la quería? Sí la quería. Porque la veo llorando. Ah, sí la quería, por eso, porque la ves llorando. Yo pienso que no la quería, todavía, ¿no? Ah, ya sé. Ella había pedido otra canción. ¿Es verdad o no? Sí. Sí, porque ella tiene mucho talento. Mírala. Llébase la mochila, ya no es momento. Era otra canción. No es momento. Ven, es su momento. El DJ se confundió. Gajela lo hace súper bien. Yo toda la vida he querido bailar como tú. Y no he podido. Es verdad, es bien durita para bailar, eso es verdad. Ay, ya te carnota, por favor. ¿Alguna canción en especial? ¿Cuál es tu fuerte? El reparto. No sé. Dime tú qué quieres bailar. De todo. Baila todo, pues. Eh, es... ¿El DJ sabe o no? Ajá. Así sabe. El DJ sabe a la chocolatera. Muy buena, Gael. Gracias por estar aquí. Véndame un abrazo muy fuerte. Lo has hecho muy bien. Y viene la mochila. Ya, y viene la mochila. Además, esto es un premio, Gael. Así es. Obvio. Listo, Gael. Vuela, entonces. Gracias por estar aquí. Venga, por acá, por acá, Gael. Ellas, por donde quieran. No se le ve, no se le ve, no se le ve. Ya se fue. Por favor, chicos, un poquito más juntitos. Y música maestra, vamos. ¡Tiempo! Leandra, ¿quién abandona la competencia, pero se va con una mochila repleta de útiles? Horrible. Y repletísima, no sabes cómo pesa la mochila. ¿Quién regresa al cole con toda la felicidad del mundo? Es que no lo sé, de verdad. No lo sé. Bueno, ¿me tengo que seguir? Ya. Que como el dolor de tu alma. Perdóname, perdóname. Adiós. ¡Ay, Dalenka! Gracias, mi amor. Gracias por haber estado aquí. De vuelta al cole con esa sonrisota y a dar lo mejor. ¿Sí? ¿Estamos listos? Muy bien. Gracias, Dalenka. La acompaña, Jarrotita, por favor. Oye, porque pesa la mochila. No juntamos, chicos. Estoy temblando. O sea, literal, me pasó al lado. Yo dije, ya. Ya la regué. ¡Ah! Ya la regué. Tú pensabas que te iban a dar la mochila a ti. Míralo cómo tiembla, mira cómo tiembla, tía. Está temblando, está temblando. Literalmente, literalmente, como lo acaba de decir, está nervioso y está temblando, ¿no? ¡Está pesado! ¿Qué sientes de estar en este escenario tan grande? Estoy muy feliz. Muy, muy, muy feliz. Muy feliz. Bien, chicos. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora. A darlo todo. Bailen, disfruten, como debe de ser. Entrense. Y este lunes al cole todo. Vamos, suéltala. ¡Uy, qué rico! ¡Mira, eh! ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! Leandra, la peor parte, ¿te toca a ti? Sí, sí. Me encanta cuando bailan, pero esta parte no me gusta. No, yo sé. Es la peor. Entiendo a la perfección. ¿Quién se nos va? Ay, no me digas. ¡Uy! Gael es brava. A ver, Gael, ven, mi amor. Ven, mi amor, ven, ven. Gael, y dime una cosa. ¿Estás de acuerdo o alguna queja? Estoy de acuerdo. ¡Ah! ¡Mira, ve! ¿Por qué? ¿Sientes que no lo has hecho tan bien? ¿Qué? ¿Sientes que no lo has hecho tan bien? No, sí lo hice, pero... Querías tu mochila. Lo que pasa, lo importante es que hay muchas mochilas y todos lo van a tener. ¡Claro! ¡Ah, inteligente! Pensando, Pepe, pensando. Ella concilia, te das cuenta. Claro, me gusta. Muy bien. Entonces, Gael, ¿y te vas contenta o te le ha gustado bailar hasta el final? Me voy contenta. Te vas contenta. Muy bien, eso es lo importante, participar. ¿Te aseguró su mochila? Oye, Gael. Oye, Gael, ¿qué es Gael? Oye, uno quiere ser grande, profesional. ¿Te gustaría ser, por ejemplo, como... ¿Cómo quién te gustaría ser? Como chef. ¿Chef? ¿Quiere ser chef? Ah, ella quiere ser chef. Ella quiere cocinar. ¡Qué rico! No, 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 está bien preguntado, porque la niña ha respondido bien. Claro, no digo, porque tiene razón, tiene que ser más grande, se puede cortar, se puede quemar, todas las cosas que pueden pasar. Si todos los grandes respondiéramos igual, el mundo sería mejor. Así es. Tenlo por seguro. Muy bien, Gael, y entonces, hasta la próxima. Sí. Mucha suerte en tu pareja este año, que te vaya lindo, ¿ok? ¿Algún mensaje que le quieras dar a los niños que regresan a sus clases? Sí. ¿Qué les quieres decir? Te quería decir en mi clase de mis compañeros que siempre lo voy a cuidar, pero como todavía no estoy ahí, siempre de mi corazón te voy a extrañar para ellos. ¡Ay, qué tierna! ¿Siempre eres así romántica? ¿Qué? ¿Siempre eres así como romántica, tierna, que quiere mucho a sus amigos? Sí. ¿O tienes tu carácter también? No, soy un poco tierna. ¿Un poco tierna? ¿Y nunca en el colegio has tenido ningún problema con ningún amiguito? No. ¿No? Con nadie. Con nadie. Oye, y entre nos, ¿qué tal los chicos del grupo? Bien. Atentos, caballeros, los chicos. ¿Qué? Atentos los chicos, caballeros. Ajá, atentos. Bueno, lo que pasa es que todos bailan bien, todos. Todos bailan bien. Ajá. ¿Y quién te ha impresionado más? ¿Jan, el de verde o César? No. Uno ni dos. Solo al que me gustó son todos. ¿Perdón? No tiene ningún favorito. A todos les gusta. O sea, entre Jan y César, ¿no hay ningún favorito? No, solo todos. Solo todos. Ah, Jan. Muy bien. Jan, no te han escogido, ¿qué hacemos? No, está bien porque dijo todos. En todos. Claro. Pero no eres su favorito, pues, Jan. Igual, igual. Igual soy todo. No pasa nada. Eres parte de todo. Eres parte de todo. César, en tu caso, ¿todo bien? No eres su favorito, ¿no importa? Tranquilo. Muy bien. ¿Todos entonces? Ajá. ¿Ninguno favorito? No. Y es una niña buena para decir todos. O sea, Mario también te ha incluido. Y dime una cosa. Todo. Hola, hola, hola. ¿Cuándo vas a tener un amigo favorito? Bueno, cuando sea más grande. ¿Cuántos años más o menos? Ah, eso. ¿Cuántos años? Como de siete, como de ocho, como de nueve y diez. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. Bien, entonces prontito vas a tener un amigo favorito. Ah, ok. Y algún requisito para el amigo favorito. ¿Cómo tiene que ser este amigo favorito? ¿Qué? ¿Cómo tiene que ser este amigo favorito? ¿Tiene que ser así tierno como tú o más juguetón? No, juguetón no, porque después le encastigan, pues. Claro, no. No, tierno. No, tierno. Tierno, sí. Amoroso, cariñoso. Sí. Educado. Bien. Leandra, qué pena, ¿no? Que Kaeli se va. Sí, pues. Ahora, ¿con quién vamos a conversar? Leandra, estás algo arrepentida de pronto de haberle entregado la mochila a Kaeli. Yo creo que sí, pero al menos se va a llevar un premio. Bueno, eso sí, eso sí. No, no, Leandra no tiene piedad. Me han contratado aquí para esto. Y yo vengo a hacerlo. Dime una pregunta. ¿Le pediría de pronto alguna oportunidad a Leandra? Sí. A ver, pídele pues a Leandra. Diga, niña juez. ¿Qué? Niña juez, a Leandra. Niña juez. Pero mirándola a los ojos, pídele lo que le tengas que pedir. Leandra, te quería decir muchas gracias por regalarme esta mochila que está bien hermosa. Y te pedí a decir que tu familia te trate bien. Con cariño, con cariño. Yo sé, mi amor, tú eres puro amor. Pero no le has pedido lo más importante, que era regresar al baile. Aprovecha y pídele. Igual ya te quedas en tu mochila. No me quiero ir todavía, no me quiero ir. No me quiero ir todavía porque está bien este baile. Claro. Entonces, ¿qué le quieres pedir? A ver. Que hable un poquito. Oye. Leandra lo está pensando todavía. Ya, ¿te parece justo que de pronto ella pueda regresar si ya fue eliminada? No te entiendo. ¿Te parece justo que ella regrese a la competencia o ya que se vaya con su mochila? Me da mucha pena, o sea, sí, yo soy un hombre, pero es que ya perdió, perdió, perdió. Pero está bien, juez. O sea. Está bien, claro. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Está compitiendo. Alenca. Está bien. Acá está indignada, está indignada. Alenca. ¿Por qué tu carita? ¿Qué pasó? ¿Te parece justo que le demos una oportunidad más a Kaeli o no? Que le demos una oportunidad más porque ella baila muy bonito. En tu caso, Jan, tú no. Está bien, si piensas que no. Obvio. Estás en tu derecho. Mantente firme. Es nada más para... No, no, no. Acá lo que tú opinas, lo que tú piensas está bien también. Vale, claro, vale. Claro, vale. Oye, Kaeli, de repente no hemos puesto tu canción favorita. ¿Cuál sería tu canción favorita para que te luzcas, baile y vuelvas así con todo? Tengo un rapato que se me envenene lo que tengan. Tengo un rapato que se me envenene lo que tengan. ¿Y cómo se llama esa canción? Reparto. ¿Reparto? Ya no te caigas que te vas a caer. Pero está bien lo que ha dicho. Te amo, de verdad que sí. A ver, Kael, ¿y qué tal si la bailas y la cantas sola? Haces tu show sola. Te doy esa oportunidad, nosotros bailamos atrás, ¿está bien? No, pues... ¡Suscríbete al canal!